muy buenas gentes sean bienvenidos yo soy amigo vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar de por fin la guía de ruta de artefactos de Inazuma como pueden ver aquí en la parte de atrás no son los artefactos de los dominios de Inazuma pero son artefactos que nos van a permitir por lo menos hasta cierto punto los artefactos que realmente si queramos poner de color dorado de color morado a nuestros personajes ya sea que sea de nivel bajo de nivel alto esto llámese arriba de 45 o abajo de 45 sí que nos van a servir para mejorar los artefactos interesantes como lo puedan ser el de emeralda como no sea la de sanguinaria como la de cualquier otro set interesante que le quieran poner a los personajes estas rutas ya existen desde el inicio del juego en monza de había una en dios había una que es la que mayormente se usaba antes de que saliera Inazuma y ahora Inazuma nos trae una ruta nueva con la cual podemos parmear artefactos sin necesidad de al dominio con solamente gastar los 15 minutos 10 minutos aproximadamente no sé exactamente el tiempo ya lo verán aquí en las líneas y lo pondré aquí quizás en un para la parte de arriba del vídeo y antes de continuar chicos quiero agradecer a mi amigo game game destroyer que fue el que me permitió pues seguir su guía y a la vez incrementarla con mis propios conocimientos y hacer una ruta más amplia Inazuma donde podremos obtener artefactos nótese que antes de continuar con la guía y antes de mostrarla hay que tener en cuenta que hay que terminar la misión del tatarazuna que es la misión que hacemos con dexter para descontaminar la zona de tatarazuma que es la una de las que tiene bastantes artefactos y no morir en el intento de lograrla otra de ellas es que podemos obtener un logro a través de esta ruta de artefactos la cual nos dará cinco protogemas siempre y cuando consigamos al menos 15 positos que ya van a ver cuáles son en este vídeo los cuales tendremos que conseguir alrededor de dos días y en el transcurso de la ruta podremos encontrarlos a casi todos o al menos todos los que nos den artefactos así que si no hay más retraso chicos yo me voy a presentarles el vídeo recuerden que vamos a poder obtener al menos unos entre 35 y 60 artefactos que nos van a servir muy bien para hacer para mejorar otros a nivel 4 y nivel 8 suficiente para que diario las vayamos a recorrer nótese que toda para estos artefactos sólo aparecen una vez al día siempre en el horario después de que lo hayamos tomado si usted por ejemplo tomó los artefactos a las 12 del día hasta las 12 del día del siguiente día usted podrá obtener esos artefactos en el mismo horario y también nótese que si efectivamente esta ruta de artefactos la podemos mezclar con la ruta de artefactos y podremos obtener una gran cantidad de artefactos nada más que también hay que tener cuidado esto no lo confirmo yo pero lo comento porque en su momento también lo oído creo que fue eletros el que comentó este tipo de asuntos que la ruta la ruta de artefactos y los artefactos que podemos obtener en base al farmeo de las rutas como no es lo que voy a mostrarles hoy una suma está acapado a una cierta cantidad de artefactos o de experiencia es decir que no podremos entender a más allá o es decir no podremos completar las dos rutas tanto la de una suma como la del yuve juntas porque va a un momento en que ya no vamos a poder encontrar más artefactos esto repito es un dicho no lo he probado en un futuro les trae un vídeo si realmente es esto o no funciona así que chicos así vamos a la ruta de artefactos y espero les guste el vídeo bien chicos antes de empezar la ruta de artefactos quiero mostrarles un equipo que les puede ayudar a explorar el mapa de manera rápida concisa y sin perder un segundo de tiempo es necesario que tenga asumido este equipo no pero si tiene estos personajes los puede usar para esta ruta de artefactos la razón en la sencilla si tiene a mona o tiene en este caso ya acá ella les permitirán moverse de por debajo del de la tierra con lo cual se moverá un poco usted más rápido como podemos ver aquí mona lo hace y lo mismo lo hace allá acá en el caso de razor si usted tiene red son chicos podemos usar uno de los talentos de reyes o del cual le permite que usted se mueva mucho más rápido a la hora de caminar lo cual disminuye el costo de aguante y le permite más tiempo estar corriendo y recoger artefactos más rápido en el caso de rosario chicos tenemos la habilidad esta que saber se llama travesía nocturna nocturna en la cual a partir de las 18 horas dentro del juego recordemos que tenemos un reloj a las 6 de la mañana tiempo del juego no que sea en el tiempo real de la vida real sino dentro del juego tendremos una bonificación del 10 por ciento de aumento lo cual no suena mucho pero al estar corriendo 15 minutos si es bastante tiempo y por último y la que siempre todo mundo habla mal de ella tendremos en este caso a amber la cual aunque realmente no lo vamos a usar nos va a ayudar a disminuir el tiempo para cuando estemos volando y el aguante se va a ahorrar bastante 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 ahí tenemos la otra opción sí que podría ser recordemos en el caso de que usted no tenga razón si yo no lo tengo a quien puedo usar tenemos acá ella que cae ya también ofrece la misma habilidad para poder caminar y por otro lado aquí no lo tengo en el map no lo tengo entre mis personajes pero tenemos también al campeón si usted lo tiene hacía o el cual le va a permitir escalar más rápido y por último chicos y no menos importante tenemos las comidas en las cuales podremos disminuir los diferentes tipos de gastos de consumo como es el escalar el esprintar y demás yo no lo uso porque no me gusta gastarlo podemos aumentar de la resistencia en caso de perdón restaurar el aguante en caso de que se nos acabe y pues bueno esas serían todos los métodos para que usted pues obviamente se mantenga al 100% y usted puede obtener la mayor rapidez para recoger arte ya sé que usted quiera usar comida ya sé que tenga los personajes si no lo tiene pues bueno podrá recogerlo de cualquier manera esto no es necesario pero es una opción más para que usted recoja de manera rápida ahora sí vamos a darle a la ruta de artefacto bien chicos ya están aquí con mi equipo esto repito no es necesario hacerlo pero usted lo puede hacer yo le voy a poner aquí mi ruta de tiempo para que se añuchezca y aproveche el 10% de movimiento de rosaria vale vamos a empezar la ruta de artefactos vamos a empezar en este lado de ritual ahí vemos que tenemos marcado uno de los puntos de cómo se llama de recoger artefactos venimos aquí atrás le damos aquí no pasa nada vamos al mapa nuevamente esto lo voy a hacer rápido chicos usted lo puede hacer de manera más sencilla y no pasa nada vale igual funciona de la misma manera tenemos aquí en la parte de abajo tenemos un osito el primero de ellos debe estar allá hasta en esquinita vamos con él esperamos que cante lo vamos a seguir aquí nada más vamos a tener que cambiar por un personaje electro porque el osito se va a convertir en un pilar de esos que se activan de tipo electro con lo cual pues básicamente tendremos que dispararle con electro en este caso usamos a razor aquí lo activamos y nos dará una tiara bonita después nos vamos a nuevamente por donde vinimos usamos a mona para movernos más rápido lo vimos por aquí nos vamos por acá atrás de la casa de ayaka con mucho cuidado nos tiramos aquí tratando de caer lo más alto posible sin necesidad de caernos hasta la cascada y aquí vamos a encontrar otro osito el cual vamos a esperar que hable aquí retiramos aquí algo para que se apresure esperamos que baje aquí una vez que haya bajado se va a cambiar tomamos esto aquí nos venimos acá del otro lado nuevamente nos caemos aquí bajamos activamos esto y el osito nos dará otro artefacto una vez que ya pasemos por aquí podemos regresar aquí al bosque o simplemente por donde venimos con ayaka y habrá otro osito así me confundo un poquito la ruta chicos no se preocupen la idea es que ustedes puedan seguir una ruta y conozcan donde se encuentran todos los artefactos al final de video chicos les voy a dejar unas imágenes o les voy a dejar donde se ubican todos estos personajes y todas estas ubicaciones del mapa para que usted simplemente las copie si es de su agrado o no vale aquí vamos a esquivar a estos no me interesa matarlos el día de hoy como tal aquí encontramos al osito vamos a cambiar a ver porque si necesitamos un poquito de fuego vale vamos a quitar aquí que se avise el osito que se apure ahí vamos a esperar que se mueva tarará 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 se va a seguir moviendo el osito y se va a terminar convirtiendo en un y se va a convertir en esto de aquí le tiramos un poco de fuego esperamos que salga recogemos y tenemos otro artefacto una vez que ya tengamos ese artefacto y nos venimos aquí al jardín de los pensamientos para aquellos que no sepan lo del jardín del pensamiento chicos aquí sale precisamente sale una tomamos esto aquí para subir rápidamente ya aquí si rompemos todos los fracos estos en toda la isla nos van a dar un cofre dorado vale yo no lo voy a sacar porque obviamente ya lo tengo ya pero si rompen todos los cofres todos los carritos esos que están ahí les pueden dar un trofeo vale un trofeo un lo diré no un trofeo les darán un un evento donde tendrán que matar un samurái con nombre y ese samurái y les dará un cofre dorado vale y me aviento para el otro lado todos esos carritos que están ahí los explotan los rompen con un arquero rápidamente y se les activará una misión donde tendrán que matar a un samurái y ese samurái les dará como tal un cofre dorado vale aquí tenemos nuestros artefactos nos vamos ahora sí a la siguiente isla que sería esta de aquí bien ahora si buscamos nos venimos de este lado de la mansión coyo es decir del cuartel de saracoyo hoy yo como yo no sé cómo se llamará venimos aquí nos lanzamos aquí nos va a aparecer unos artefactos ahí están brillando nos vamos a recoger si quieren recoger algo más de aquí lo pueden hacer no pasa nada yo recojo rápidamente los artefactos ya aquí hay cuatro más y nos vamos al siguiente vale volvemos a la parte donde estaba la base de coyo donde salimos la primera vez solamente que ahora vamos en sentido contrario nos lanzamos por aquí si queremos podemos recoger estas plantas que van a ser para mejorar a zara las de endodrio ya venimos aquí recogemos eso de ahí si queremos podemos recoger más cosas que hay aquí cerca en el campo esto es si ustedes quieren hacerlo las espadas recuerden que sirven para mejorar personajes digo sirven para mejorar armas ya y no gastar minerales no suben mucho pero bueno ahí están como otra solución venimos acá aquí podemos recoger esta otra arma aquí nos darán alguna chuchería más piedras de endodrio y nos vamos hacia enfrente de esta situación vale pasamos aquí el lago comuna que es otra de la ventaja por las cuales yo le pido que usen a mona o ayaka porque les permite pues básicamente traspasar esos puntos de agua aquí podemos tomar estos dos esas de ahí no las tomen porque no les van a dar más que monedas y otras cositas tomamos el tp rápidamente nos venimos aquí con mona saltamos cruzamos el agua rápidamente otra de las ventajas de tener a mona puedo pasar directamente ya me voy por aquí directamente directamente por donde está el hipótesis piro recojo las cosas que están aquí aquí están tenemos aquí un arma y acá tenemos otro artefacto vale vamos aquí al barquito este que está aquí antes de tomar el electro grano nos venimos aquí tomamos una solamente esa bajamos a tomar el electro grano subimos aquí el otro grano lo tomamos para atravesar directamente esta barrera que aunque no se ve aquí va a aparecer no sé por qué se desaparece pero es un efecto que tiene nos ponemos aquí al medio para que nos quite eso recogemos la de endodrio ya lo cual está siempre bien para mejorar al personaje en zara nos venimos de este lado va a salir un osito por aquí este sito nos va a llevar a otro lugar donde hay más y más artefactos y él a su vez también nos dará artefactos vale vamos a movernos aquí lo seguimos ahí nos da para investigar algunas cositas no pasa nada él sigue moviéndose como lo quito lo seguimos nos movemos aquí vamos recogiendo cositas en este caso las verduras no nos sirven pero aquí sí que vamos a encontrar un arma y vamos a encontrar artefactos y el osito se va a poner de este lado vale vamos a romper este jarrón que está aquí y el osito saldrá y nos dará otro artefacto como vemos nuevamente rápidamente con el mona o ayaka dependiendo cuál de las dos tengan nos venimos aquí recogemos la arma recogemos el artefacto estos no sé si nos darán otro artefacto y tendremos aquí el reposo vale repollo no lo recogemos nos movemos ahora sí a esta isla de aquí en medio ya para irnos moviendo a tatarazuna bien aquí nos movemos de este lado junto al cañón tenemos aquí un huequito tenemos otro artefacto otro más y otro más vale nos aventamos por aquí aquí vamos a encontrar un osito escondido aquí en los arbustos este osito lo vamos a seguir aquí le vamos alma panchito lo que tú quieras recuerden no vamos a matar a nada seguimos al osito seguimos al osito cambiamos a ver si está ahí se transforma en esa cosa de ahí disparamos y saldrá el osito le recogemos el artefacto que nos tenía que dar nos damos la vuelta venimos hacia que enfrente si queremos recoger esto lo recogemos recogemos aquí recogemos acá le cogemos aquí vale aquí está nuestro artefacto venimos aquí en medio aquí está el otro artefacto y el otro está acá en la esquina los otros pueden ignorarnos vale no pasa nada y me pegan estos brutos animales dejen a la pobre amber que les hizo hace que les está robando pero bueno no es para que se quiten con ella ahora antes de continuar nos venimos de este lado usamos nuevamente para que vean que si sirve usar a mona el mundo exterior ignoramos ese punto de sacado venimos aquí a este de aquí continuamos de manera derecho esperamos que se nos recargue la energía recuerden que pueden usar comidas para esto después de todo no las usan para casi nada ya venimos aquí aquí va a haber un objeto van a ver algunos ninjas así que no no hay problema ignoremos un poquito no pasa nada venimos a este otro punto ya recogemos esto de aquí nos venimos aquí a la estatua de los 7 saltamos por aquí podemos recoger todos esos puntos que están ahí recuerden que todos estos dan cositas no es que sean las mejores del mundo pero siguen siendo cosas que pueden servirle a largo plazo vale aquí recogemos esto no nos da nada obviamente ya sé porque no está ahí el objeto en lo que esto está acá arriba ya hay activado eso mal error mío porque ahí me pude haber subido si no logran agarrar el elevador traten de no activarlo yo cometí el error pues simplemente venimos por aquí subimos como buenos escaladores recuerden que para eso está allá o para eso no gastamos tanta energía aquí va a aparecer otro citó le decimos hola osito danos las cosas que tiene esto es un asalto que mueve el osito lo seguimos recogemos ese escarabajo que aparece porque es un buen escarabajo que sirve para mejorar algún otro personaje a futuro que no sabemos cuál es pero probablemente sea un objeto para mostrar aquí va a aparecer el osito paramos aquí a esto recogemos el objeto nos continuamos hacia enfrente aquí nos va a aparecer un objeto prácticamente que está aquí ya hemos dejado uno atrás continuamos aquí derechito como si fuéramos hacia donde está el doctor dexter que es el que nos quita y nos da las misiones una por día para desinfectar tarasuna vamos ya no está el doctor porque obviamente ya lo hice la misión vamos aquí con este osito ya canta osito canta esperamos que los hitos se mueva cambiamos a razor la razón de llevar a raíz solo cambiarlo es porque se va a transformar en una piedra y con la mandoble o el claymore es más rápido quitarla vale procedemos a movernos aquí rápidamente aquí se me olvidó algún artefacto no pasa nada usted lo puede recoger yo porque lo he olvidado usted lo puede recoger en la misma ruta venimos aquí nos lanzamos de nuevo nos hemos olvidado de él rápidamente me tiro aquí para ahorrar un poquito de tiempo recuerden que mona con la velocidad y el aguante de rey eso pues nos va a hacer mover más rápido venimos para acá recogemos aquí ya venimos aquí no pasa nada ahora sí nos vamos a la parte de este lado donde está este punto de aquí nos transportamos venimos aquí rápidamente buscamos el osito que está aquí arriba vemos que el osito está ahí medio hablando y se le metemos un poquito de prisa quinto asqueroso 990 metros y toqueroso esperamos que se mueva esto no pueden activar estos hitos o más bien no pueden recuperar los bonos del osito siempre y cuando no hayan activado las misiones de tratarazón explotamos ese barril sale el osito le robamos ahí su artefacto venimos aquí recogemos todo esto porque obviamente aquí está el artefacto vale y otro y sale un arma acá está el otro artefacto si queremos nos podemos aventar aquí de este lado ya habrá un artefacto aquí arriba ese que está en esa caja nos cambiamos a razor aquí recogemos esto aquí nos va a salir un arma y queremos con mucho cuidado nos aventamos aquí arriba ya aquí tenemos mucho cuidado de no activar a los monos y mucho cuidado con esa nota porque no les quita escogerla apretamos el botón de correr para que no se nos active activamos eso recogemos la espada aquí recogemos otra espada estos puntos aunque no son de artefactos sirven muy y son muy importantes aquí cuidado con los chinos este amor hay que son un castre recogemos esto vale venimos aquí y vamos a esto que se nos vaya nos movemos de aquí y nos vamos al ttp de este lado vale como nos para acá y empezamos desde arriba vale desde arriba nos venimos rápidamente taca 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 empezamos desde arriba de tratar asuna para no confundirnos si quieren no pueden empezar desde abajo no pasa nada es ya cuestión de decisión de cada quien vale aquí yo me aviento recuerden que amber nos está ayudando aquí en esta parte para ahorrar energía con lo cual pues prácticamente ya vamos haciendo aquí esos dos objetos de arriba no lo recogemos porque no nos interesan si quieren recogerlo no pasa nada no nos van a artefactos esto de aquí no de artefactos venimos de este lado y nos da artefactos este de aquí atrás creo que también de artefacto ahí está ya venimos con estos otros de aquí abajo rápidamente estos no recuerdo si dan artefactos pero bueno ahí está la lanza ahí está una lanza vale vamos a subir aquí arriba nuevamente regresamos aprovechamos esta especie de caída venimos aquí verificamos si hay artefactos aquí no hay artefactos no pasa nada y no hay artefacto venimos para acá este lado bajamos aquí ya pasa nada tomamos aquí está de aquí hay un bichito podemos recogerlo nos metemos aquí en esta cosa por si queremos revisar y aquí probablemente no hay nada no pasa nada tomamos aquí estas cosas no hay nada pues simplemente bajamos al siguiente piso es el que está aquí y atrás vemos si hay algún artefacto aquí debería haber uno ahí hay uno aquí adentro debería haber uno y del otro lado deberían haber otros aquí hay otro no me recuerdo cuidado con los hílicos que luego salen aquí son medio molestosos ya bien una vez que tomamos esos simplemente regresamos por la misma ruta y logran subir y obtener ese bichito pues suban aquí simplemente y obtengan lo ahí recuerden que eso sirve para mejorar otro personaje aquí bajamos y hay una ruta que se me ha pasado creo que se me ha pasado pues más abajo no se me ha pasado chicos hay una que se me ha pasado que no debió haber pasado eso no sé por qué pero no pasa nada subimos otra vez aquí tomamos el electro grano subimos aquí de nuevo no les miento es acá abajo es acá abajo si estaba yo bien aquí venimos a esta parte de aquí aquí no vamos a encontrar nada en esta casa vamos a encontrar un artefacto venimos por este lado y en estas de aquí vamos a encontrar otros artefactos vale recogemos ese artefacto que cogemos este otro tenemos por acá acá está acá está acá atrás va a haber otro artefacto al lado de ese electro grano tomamos al bichito cuernos grandes vamos entonces ahora sí a recoger lo que nos hace falta del otro lado ya que sería esta de aquí pero ésta no estoy segura y nos hacemos teletransporte aquí rápidamente venimos aquí atravesamos como una recuerden si pueden recoger los dentro dios recojan los siguen siendo importantes no necesariamente que parme 200 al día o los 50 al día pero con que vaya formando de 55 o los que vaya encontrando en el camino cuando venga a ver después de haber hecho 20 veces la ruta va a tener suficientes para mejorar un personaje ni siquiera va a sudar para ello vale aquí atrás tenemos un punto de extracción y aquí tenemos otros artefactos nos movemos nuevamente con el transporte nos venimos de este lado ahora sí vamos hacia la aldea que está aquí enfrente usamos por aquí ignoramos al ninja ese asqueroso que está ahí que estaba molestando siempre nos vamos derechito ya ahí hay otro artefacto ignoramos a estos samuráis asquerosos nos venimos para acá aquí vamos a encontrar un osito van a encontrar algunos minerales ya osito asqueroso dónde estás ahí está el osito ya el osito precocito muévete me mata el samurái seguimos pegando los hitos precocito aquí recogemos esto de aquí nos da orto artefacto y el osito se vino de este lado vale los hitos estará aquí en esta caja la rompemos y con eso terminamos la ruta de arte parte vale recuerden que esta ruta la podemos mezclar con otras rutas aquí nos faltaron bien chico aquí se me olvidó un puntito después de haber ido a la aldea gigi ya porque yo lo marqué vamos a marcar este no que no acá hay otro sitio de este lado se me ha olvidado que estaba aquí vale vamos a venir después de haber pasado por la aldea gigi antes de terminar y pasarme a los últimos del vídeo y venimos con este osito vale este que está aquí vamos a venir con él se va a mover acá atrás de nosotros ya cambiamos a ver por cierto para activar cuando se transforme y se va a venir acá luego se va a venir acá es donde está con su tramposo acá está se viene aquí el osito ya y por último se va a ir allá atrás vale y atrás había estado y se va a transformar en esto hay que activar las lámparas y nos dará otro artefacto vale y ya ese sería el último chicos si les ha gustado el vídeo simplemente recuerden que dar gracias no está de más aquí tenemos otros dos puntos pero estos puntos son para otra cosa no están marcados así que no se preocupen aquí les muestro nuevamente el mapa de la ruta aquí está empezamos en ritmo tenemos uno en el bosque sin 6 tenemos otro en el bosque sin 6 al lado de la casa ya acá uno abajito de la casa ya acá tenemos junto al dominio del jardín de los pensamientos tenemos aquí cuatro que ya los hicimos en el cuartel de collo tenemos uno aquí del lado derecho en la parte de arriba por donde está el hipo está si tenemos uno dos tres cuatro cinco puntos en la isla abajito de donde está el hipo está si al lado del cuarto el collo tenemos otro punto al lado de donde tenemos uno de los cañones tenemos uno dos tres cuatro cinco puntos ya y aquí tenemos en ritmo en tatarazuna perdón tenemos la mayor cantidad de artefacto nos venimos un ratito a la playa nazuchi y al final terminamos en la aldea y donde tendremos tres puntos de artefacto recuerden que esto lo podemos mezclar con los puntos que ya conocimos de él el yuve que ya conocemos que la ruta de espina dragón junto con la aldea 15 y terminamos en el valle de la montaña na na tiamen vale perdón montaña a un lado o la cima chingua vale chico esto ha sido todo lo que es la ruta de artefactos de inazuma espero les haya servido yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho y bye recuerden que hay que farmear los diarios para que puedan tener un pool bastante grande artefactos para tirar y no gastar los artefactos que podrían ser buenos de cinco estrellas y recuerden estos sirven para mejorar artefactos por lo menos de cuatro estrellas y saber si realmente nos sirven esos cuatro estrellas y luego escoger entre ellos nos vemos hasta la próxima cuídense de salud a su princesa no dejen que nadie diga que no pueden lograr conseguir los artefactos de la ruta de artefactos nos vemos ¡Bye!